hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá el fantástico universo de avatar world chicos antes de empezar les recuerdo si son nuevos no se olviden suscribirse y activar la campanita que eso es muy muy importante para no perderse ningún vídeo también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que esta familia de van y citos siga creciendo más y más hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas sobre la guardería y sobre este nuevo espacio y sobre la nueva casa y bueno voy a estar respondiendo las varias preguntas que me han hecho ustedes y creo que estaría bueno ya poder contestarlas a todas acá en un vídeo que quizás estar respondiendo mensaje por mensaje que se hace realmente un poquito difícil sí bueno vamos a empezar con el tema de la guardería lo más probable es que los nuevos bebés salgan junto con la guardería porque digo esto porque cuando se filtraron los bebés que duró solamente un día esa pequeña filtración que vinieron los bebés que estaban mal que estaban con un solo ojito y es obvio que tenemos a los bebés recién nacidos vamos a mostrarlo no tenemos a para hacer adultos jóvenes adultos infantes y bebés recién nacidos y en una guardería los bebés recién nacidos no van a ir eso es un para un jardín maternal también tenemos a los infantes que eso lo veo más para un jardín infantil un kinder o los primeros días de primaria no más para eso pero para una guardería infantil o sea que todavía están entre bebés y para entrar al jardín de infantes necesitamos a estos bebés no entonces lo más probable es que estos bebés y tos vayan a estar saliendo junto con la nueva guardería cuando va a salir no lo sabemos pero no no creo que sea ya este mes en no o sea no va a ser en noviembre porque tocamos y por más de que toquemos no aparece el botón de próximamente o comenzó un tocamos 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 y no pasa absolutamente nada otra cosa muchas personas han hecho una modificación sacándola estas barras y esto y mostrando como que ya está la guardería aclaro que es fake porque esta parte que ustedes ven donde está el cartel triangular acaba de tener una tetina de así de una mamadera de un biberón como le dicen en muchos países entonces esto no es así redondito acaba de tener una tetina entonces muchos lo hacen así redondito y se aviso que cuando lo vean así es porque es algo fake si quiero aclarar eso después tenemos este otro lugar que es el misterio más grande de la historia de avatar world tocamos y todavía no va a salir no vemos que tampoco aparece el cartel de próximamente yo voy a mostrarlo en una foto que o sea una imagen que dice que la retoque un poquito como para que veamos cómo sería bien y sin esas bandas y sin ese cartel de construcción no o sea yo lo que preste atención es a una cosa tiene estos dos corazoncitos sobre el techo y el único otro lugar que tenemos que tiene corazoncitos que tiene corazoncitos sobre el techo bueno no sobre el techo pero si en la decoración es el hospital como pueden ver el hospital también tiene los mismos corazoncitos acá sí o sea simulando ser como bancos pero son corazoncitos si lo ven de costado son corazoncitos es el único lugar que veo que tenga dos corazoncitos así como sí simulados y este también tiene corazoncitos y tiene animalitos para mí puede tratarse de una veterinaria no sé ustedes yo creo que puede tratarse de una veterinaria o o puede ser esto totalmente diferente que no tenga nada que ver con el tema de los corazoncitos pero no le encuentro mucha relación a que tenga animalitos en su decoración pero si me parece por el estilo kawaii podría ser un lugar donde uno pueda tener accesorios tanto para los bebés como para los bebés y todos nuevos que van a estar saliendo no sea ropitas peluchitos accesorios y esas otras cositas que creo que la verdad estarían realmente muy 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 lindas porque la verdad no encontré otro lugar que tenga esos corazoncitos solamente lo vi en el hospital y calculo que eso debe ser quizás una una especie de señal no de que quizás tenga que ver con medicina y yo no para mí puede tratarse de una veterinaria no un hospital de mascotas ya que hace poquito salió la guardia el pet shop pero el pet shop es para adoptar una mascota o para comprar artículos para las mascotas pero si nuestra mascota quizás se enferma o le pasa algo bueno eso necesita una veterinaria no entonces me pareció una buena opción esa me pareció una buena opción ahora vamos a lo que más desea la gente acá la casa que sigue apareciendo el cartel de coming soon la casa yo creo yo creo que la casa va a salir en diciembre qué día no lo sé pero creo que puede salir en diciembre va a ser como un regalo navideño para todos nosotros sí creo que va a traer un paquete de decoración gratis sí obvio va a traer varios artículos de decoración gratis y supongo que va a traer también algunos paquetes de decoración pagos quizás algún paquete de decoración relacionado con navidad que podría ser pago pero al igual que como pasó con halloween que tuvimos tres paquetes que se compraban pero un paquete gratis yo creo que puede ser así que tendremos algún paquete que se compra y algún paquete gratis muchos me preguntaron sobre el paquete de decoración sobre el paquete bueno sí decoración de halloween el que era gratis o sea por ejemplo acá si yo entro todavía figura que está por expirar el 14 del 11 y hoy ya pasó ya pasó hace rato pero qué pasa si yo lo reclamo lo voy a tener para para mi casa para decorar para jugar todo todo perfecto no se va a funcionar todo bárbaro yo lo reclamo para jugar con él ahora si yo por algún motivo reinicio el mundo con las dos flechitas rojas que tengo acá ya no lo voy a tener más ya no lo voy a tener nunca 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 más ya está si quiero aclarar eso o sea si alguno de ustedes todavía no lo reclamó le aparece para reclamar puede ir a reclamar no va a tenerlo pero pero no va a poder reiniciar el mundo nunca si no lo va a perder quería aclarar esto me pareció muy importante porque tuve muchas preguntas sobre eso y la verdad que no sabía bien cómo explicarlo en texto como que se me iba a hacer muy largo entonces quería explicarlo más así con imágenes que creo que era mucho mucho mejor así que chicos espero que hayan disfrutado de este vídeo quiero que me dejen en comentarios ustedes qué piensan sobre esto que acabo de decirles si creen que es un lugar infantil o si creen que es una veterinaria quiero que me lo dejen en comentarios no importa la respuesta que ustedes den la les voy a estar dando corazoncito a todos sí así que chicos los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquitito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya ya